hola mis amigos hoy vamos a hacer un rico y delicioso steak venganse para acá vamos a usar estas vainitas que son de chicharo hongo espárragos cebollin los steaks por supuesto sal sal de ajo y aceite de oliva y un poquito de mantequilla vámonos mantequilla un poquito de aceite hongos vaguitos de chicharo cebollin párragos sal de ajo al gusto un chorrito de agua y aquí tengo dos papas hirviendo lo dejé cocer por 12 minutos y ya está listo los steaks aceite de oliva claro steak sal al gusto pimienta al gusto después de un ratito se voltean bueno mis amigos yo cambié de cacerola porque ya no me sentía cómodo haciéndola así que ya lo estoy y ya están ya están listos voy a poner estos hongos que ya venían así en agua preparados a la papa sola la vamos a partir ya está listo le agregamos mantequilla al gusto agregamos queso al gusto también y la agregamos un ratito ahí y la agregamos un ratito ahí puedes tomar la ropa pongo ya está listo también bueno mis amigos por la parte difícil es probarlo y ver qué tal quedó nosotros le agregamos esta salsa A1 al gusto que le dé saborcito un ratito y lo probamos miren nomás ay 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 corazón de melón rico 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 la verdad hasta la próxima hasta la próxima amigos cuídense y y y y